Ya estamos por aquí de vuelta, después de las vacaciones. Mi primo Juan Manuel Martínez. Me echen ganas porque ya se venimos de siesta. ¿Qué les dije? ¡Fuerte saludos! Podemos ver remodelaciones en la clínica. ¡Ay, sí pues! ¡Qué bueno! Este es Cueneo y Sutianguis, en este 1 de agosto del 2024. Acompáñenme a recorrerlo. ¡Bienvenidos! ¡Sí, papá! Aquí los mandaditos. ¡Ay, sí pues! ¡Qué bueno, qué bueno! Aquí los mandan, aquí los mandan. ¡Ay, qué bueno! ¡Onó a ver, pues que con Javier! ¡Ó, Adrien! ¡Juélo a ver! ¡Oh, Adrien! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! No, 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 no! ¡No, no! Por aquí tenemos Rafa el mole, para las personas que ocupen el mole para sus eventos, aquí estamos como cada ocho días, cada jueves aquí esperando a los clientes, para que guste aquí, por aquí lo encuentran su mole, la barbacoa, muy bien, muy recomendado amigos, ya saben de aquí con el amigo Simónito, gracias, aquí estamos esperando a ustedes con la buscada jueves, muy bien ¿Cómo estás? Echándole ganas Echándole ganas ¿Qué dice aquí amigo? ¿Quiere? Coyenme colgar Eso no 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 Es el momento de enviar algunos saludos. Saludos especiales al amigazo Jorge Alfaro, el papichulo de E&M Delivery, que radica en Phoenix, Arizona. Saludos para la familia Rangel Oropesa, para Inés Oropesa y familia, y Miguel y Oscar de Airajo, de parte de su mamá Silvia Oropesa. Saludos hasta Boxasny, Cadereyta, Querétaro, al amigo Cándido González. Saludos hasta Phoenix, Arizona, para Baltazar Méndez, de parte de su esposa y de la familia Guzmán. Hasta la Ciudad de México, un saludo a la familia Baltazar Bedoya. Saludos a los amigos Vera y Neto Herrera y para toda su familia, y para todas las piedritas del Rancho La Piedra del Cobrero Michoacán. Saludos para el señor Ignacio Hurtado, por su cumpleaños, de parte de su familia de California. Saludos para toda la familia Guzmán Domínguez y la familia Cervantes Guzmán. Un saludo a Roberto López y toda la gente que nos ve desde Zapopan, Jalisco. Saludos al amigazo Hilario Sierra y a toda su familia. Saludos a la amiga Raquel Carranza Fuentes y para toda su familia allá en la Unión Americana. Y saludos para el amigo Sergio Pipo Hurtado y para todos los migrantes unidos de Cueneo. Y comunicarles que primeramente Dios, este año los migrantes unidos de Cueneo, tienen pensado repartir las despensas el 4 de octubre. Para si alguien tiene voluntad de unirse a esta noble causa, los migrantes unidos van a comenzar a pedir donaciones para seguir con esta tradición. Entonces pues, pueden comunicarse con el amigo Sergio Hurtado. Aquí les dejo su número de teléfono. Bueno amigos, pues continúen disfrutando de Revista Cueneo. Pero antes les recuerdo amigos, que si nos hacen llegar alguna adoración, regalo o aportación, ya sea apoyos para el canal o para seguir ayudando a las personas necesitadas. Háganoslo saber al siguiente número. Gracias. Aquí podemos ver remodelaciones en la clínica de a los amigos. Hay más chiquitos, pero no le tengo de aquí. Gracias. 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 ¿Qué tal televidentes de Revista Cueneo? Para nosotros es un honor, es un placer poderlos saludar nuevamente. Hoy jueves primero de agosto del 2024, pues se dan cuenta, estamos aquí en la Plaza del Canario. Y aquí tenemos grandes personas que quieren mandar saludos allá en la Unión Americana, como también aquí en el país de México, en el estado de Michoacán. Aquí tengo una persona que quiere mandar sus saludos a sus seres queridos. Adelante, amigas, o mande sus saludos. Saludos a mi primo Juan Manuel Martínez, que hoy día primero de agosto es día de su cumpleaños, que se la pase a gusto. Felicidades. Y felicidades y saludos a mi amigo Bautista Castillo, a mi amigo Raúl Melgoza y familia, y a Manuel Melgoza y a toda su familia. Y aquí estamos visitando a estos muchachos, que teníamos ganas de venir a estar con ellos un rato, porque siempre los escuchamos en su canal. Y aquí estamos con ellos y con toda la gente aquí de Cueneo. Muchísimas gracias, pues para nosotros es un honor a todas las personas que han llegado esta semana, que han venido a tomarse fotos conmigo, que me han entrevistado. Muchísimas gracias, de verdad, les agradezco en nombre del canal de Revista Cueneo, Salvador Juárez Bedoya, su servidor también, Rafa Ceja Madrigal. Muchísimas gracias, sigan apoyando el canal, suscríbanse al canal, háganse miembros del canal, porque si haciéndose miembros del canal, van a poder obtener, ver más videos, más de lo que ven los chicos que son los miembros del canal. Bueno, seguimos con las entrevistas. Gracias, ¿cómo te parece Cueneo en estas fechas, en estos tiempos de lluvias? Que gracias a Dios, seguimos teniendo las lluvias chicos, les comunico, les dejo saber, siguen las lluvias continuando, gracias a Dios. Esperemos que sigan las lluvias, todo lo que queda el resto de la temporada de lluvias. Por ahí les hacemos la aclaración, seguimos con lluvias. Adelante. Este, pues está muy bonito, ahorita todo muy verde y mucha agua, y es bueno para la agricultura, y para que haya agua para toda la gente, y los animalitos, y no se escasie. Muchísimas gracias, por ahí les mando muy buenos saludos a todos los ganaderos del municipio de Cueneo, y también al municipio de Guaniqueo, que me han dicho, Chava, muchas gracias por mandarnos un saludo, ahí en Revista Cueneo, detrás de cámaras. Pues siganle echando ganas mis ganaderos, ya saben, con amor y con dedicación, y sobre todo, hay que enseñar la mejor calidad que tenemos aquí, en el municipio de Cueneo, en el municipio de Guaniqueo. Que siempre, 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 con ganas, a todos, a todos los agricultores, también a todas las personas que se dedican a sembrar su maíz, su alfalfa, su frijol, sus calabazas, a todos los agricultores, échenle muchas ganas, también a los que siembran lenteja, en el municipio de Cueneo, en el municipio de Guaniqueo, échenle ganas, siempre con ánimo, señores. Y échenle a Revista Cueneo. Échenle a Revista Cueneo, hasta Gómez, Suárez, Michoacán y California. ¡Eso! Muchas gracias. Cada día, muchos, muchos más años, que Dios te guarde, que Dios te dé más dicha de seguir viviendo y cumpliendo más años. Platícanos, ¿quién te regaló este hermoso, hermoso regalo? Que se dan cuenta, pues, ¡guau!, es algo muy bonito. Le quieres dar las gracias y nos quieres platicar, ¿quién fue el que te lo regaló? Para felicitarlo, por favor. Mi hija. Ah, mira, su hija se lo regaló. Pues, qué afortunada eres, primita, de que tu hija te ama, te quiere y, sobre todo, que te hace esta clase de regalos. Muchas felicidades a todos los hijos, a todas las hijas que le regalan regalos a sus padres, a sus madres, a sus seres queridos, por algún santo, por algún cumpleaños o por alguna ocasión de festejo. Muchísimas gracias. Vamos a seguir haciendo la transmisión aquí en la Plaza del Canario. Un saludo para Eri Córdova, que está en Chicago, y Pedro Córdova, que está en Chicago. Muchísimas gracias. Se parte de su primo. Eso, y échale ganas. Pues, ¿se dan cuenta ya? Vamos aquí a echarle muchas ganas, mandar saludos allá a la Unión Americana. Ahora, mando muy buenos saludos a toda la familia Martínez Martínez, del señor Carlos, que radican en California. Saludos para todos ustedes. También mando muy buenos saludos para el checo Efraín, de Tunguitiro, Michoacán, municipio de Cueneo, que radican en Twin Falls, Idaho. Saludos para todos ustedes. También le mando unos buenos saludos muy cordiales al señor Nicolás Cejas Vázquez, el doctor de Tacaro. Ya sabe, doctor, como siempre, mandándole las mejores vibras del mundo. Échale muchas ganas, que para nosotros es un honor tenerlo como médico en el municipio de Cueneo. Bueno, aquí tengo personas que quieren mandar saludos a sus seres queridos. Bonita, mándale saludos a tus familiares. No. No, usted mándale saludos. A mi hijo que está en California, a Gabriel, a mi nuera Monse, a mi cuñada Marcela, a mis hermanos. Todos están en California. Qué bueno, ¿de qué familia? De familia Tinajero y Hernández. Wow, qué bien. ¿Cómo ven a Revista Cueneo? Pues, muy bien, ojalá y pronto puedan venir aquí a la tierra de Michoacán. Qué bueno, ¿quieres mandar saludos? No. ¿Estás bien? Muchísimas gracias. Saludos muy especiales para el señor Antonio Zavala, reportero, escritor del barrio Pizel, ahí en Chicago y toda su hermosa familia. Ya sabe, este señor Antonio Zavala, un fuerte abrazo. Hay que seguir echándole ganas, sobre todo a las entrevistas, a los libros y a la cultura de todo el país de Estados Unidos y también del país de México. Fuertes saludos para él. También le mando saludos muy especiales para la señora Micaela Morales, conocida como una Bill Bonds allá en el estado de Idaho. Le mandamos un fuerte saludo, échale muchas ganas, señora Micaela, ya saben, para cualquier información, ahí siempre les hemos dejado la información respecto a la señora Micaela, que es una Bill Bonds, que les puede ayudar, los puede asesorar y sobre todo, pues, un saludo a toda su familia que radican ahí en California y también en el estado de Idaho. Seguimos mandando saludos, que por aquí tenemos personas que quieren mandar saludos a la Unión Americana, tanto también como aquí en el país de México. Se dan cuenta, pues, hay muchas personas que están vendiendo sus frutas, su bolillo, sin contar el oro. Hola, chicas, muy buenos días, muy buenos días. ¿Cómo están? Pues, qué gusto saludarlas. Ya saben, mande saludos a sus clientes y los que no son sus clientes. Adelante, por favor, toma el micrófono y explícales un poquito al respecto a Televinetes de Revista Cueneo. Ella les va a informar. Échale de bonita. Un saludo, buenos días. Pues, miren, ya saben, como siempre, pues, les venimos ofreciendo otra variedad en todo tipo de joyería de plata, aretes, cadenas, dijes, anillos de diferentes precios. Y ya saben que aquí también tenemos, se pueden hacer transferencias bancarias, acertan dólares, este, también hay facilidades de pago. También a los clientes frecuentes se les da un descuento por la compra de sus piezas. Y, este, pues, aquí andamos. Qué bueno, me da gusto. Andamos echándole muchas ganas. Como debe de ser. Ya saben, aquí nos encuentran en Joyería Nereida del lunes y jueves. Qué bueno. Escucharon, televidentes de Revista Cueneo. Para cualquier información, aquí la encuentran a esta chica, ubicada en la Plaza del Canario, que todo mundo conoce. Entonces, para cualquier información o cualquier regalo que quieran hacer, aquí con ella. Seguimos continuando con los saludos para Revista Cueneo y todos los televidentes de Revista Cueneo. Quieres mandar saludos a toda la gente que se encuentra en el estado de Idaho, California, Oregon, Washington, sin contar Norte Carolina, California, Oregon, Arizona, Nuevo México y, pues, Florida. Un fuerte saludo a toda la gente que son del municipio de Cueneo allá en Florida. También un fuerte saludo a toda esa raza que se encuentra en Salt Lake City, Utah y en Ogden, Utah, que son del estado de Michoacán, aquí del municipio de Cueneo y también del municipio de Guaniqueo. Seguimos mandando los saludos. Saludos para el charro, conocido como el Tacuche. Saludos para él. También le mando saludos para toda la familia Diana Ávila y su esposo Omar Acevedo, de parte de sus familiares que están de vacaciones en la Cañada, Michoacán. Y para toda la familia y amigos que radican en Norte Carolina. Saludos para todos ustedes. Échenle muchas ganas. También mandamos saludos a toda la familia Valencia Ponce, que radican en el estado de Ayrajo, en California y también en la Ciudad de México o el estado de México. Saludos para ellos. También para toda la familia Valencia Ponce, que radican también en California, en el estado de Ayrajo y también en la Ciudad de México y en el estado de México. Saludos para todos ellos. Les seguimos mandando saludos para todo, todos, toda la familia Ponce que radica en Marci. Y en Ayrajo, de parte del chino. Saludos para toda la familia. Saludos para todos ellos. Saludos para toda la familia Rangel Oropesa. Gracias, gracias por la donación que les regalaron a la señora de Tenguitiro. Muchas gracias. Les sigo encargando a todos los televidentes de Revista Coeneo, que donan, que son donadores y también que regalan un gesto de cariño a esas personas que realmente lo necesitan. Muchas gracias. Estamos siempre, siempre al pendiente de todos ustedes. Se les manda un fuerte saludo a toda esa gente que nos está viendo. ¿Quieren mandar saludos? ¿Quieren mandar saludos? ¿Cómo están? ¿Bien? ¡Qué bueno! Sigan disfrutando de hoy jueves. Pues seguimos mandando saludos a toda la gente. Allí en la Unión Americana. Un fuerte saludo a mi buen amigo Pedro Paredes, el papas de Chale Peter. También un fuerte saludo a mi amigo Rafa Muñiz, allá en el estado de Hailey. Digo, en la ciudad de Hailey, en el estado de Airajo. También un fuerte saludo para mi queridísimo y hermano Alejandro Paredes Elijín. ¡Echale, Jín! También un fuerte saludo a mi amigo Villicaña, Jorge Villicaña, conocido como El Perro. ¡Echale, Jorjito! Y también un saludo a todo el diablito que va pasando. ¡Echale, diablito! ¡Puro Revista Cueneo, hijo! Ya se espantó la moto, no pasa nada. ¡Vámonos! Seguimos mandando saludos a toda la raza. Bueno, aquí tengo a mi buen amigo Chavita, que para mí es un honor estar aquí con él. Chavita, te agradezco muchísimo. Antemano, televidentes de Revista Cueneo, yo quiero hacer este gran saludo con mi compañero Chavita, porque también Chavita ha sido una base, ha sido un pilar muy grande para Revista Cueneo. Y quiero que Chavita les dé las gracias, como yo les doy las gracias, muchas gracias, televidentes de Revista Cueneo, por apoyar desde un principio el canal de mi buen amigo Rafa Ceja Madrigal, que ya saben, también es cantautor, ahí se los encargo. Cualquier evento que ustedes gusten, boda, quinceañera, quince años, bautizo, cualquier evento que ustedes quieran, aquí se les da las contrataciones para este gran cantautor, Rafa Ceja Madrigal. Tiene muy buena voz, tiene muy buenos discos, tiene muy buena música, se los encargo, por favor. Chavita, pues dale las gracias a todos los televidentes que han venido esta semana, las semanas anteriores, y me han dicho gracias Chava, gracias a los dos Chavas, por salir en Revista Cueneo, por participar en Revista Cueneo. De verdad, antemano se los agradezco, gracias por las bendiciones, por los buenos saludos, por apoyar el canal, por suscribirse al canal, y estar al pendiente del canal de Revista Cueneo. Así es que los dejo con mi amigo Chava, Chavita, échale ganas, y manda tus saludos, y diles lo que quieras a todos tus televidentes de Revista Cueneo, y échale Revista Cueneo. Amigos, amigas, muy buenos días a todos ustedes. El día de hoy, jueves, primero de agosto del 2024, le damos las gracias a mi tocayo Chavita, y él está con nosotros, y por las bendiciones y mis oraciones, les damos unas gracias de todo el corazón, y me voy a regalar una credencial de Revista Cueneo, por mis respetos, y ya próximamente vamos a estar allí. Vamos a mandarles un saludo, especialmente, a todos los migrantes que radican en la Unión Americana, en los Estados Unidos. Vénganse a mi pueblo, a mi fiesta, que ya se acerca la de la Virgen del Rosario, para la capilla, el día siguiente, y los toros. Vénganse todos los que sean su voluntario, para que vengan a visitar a Chavita, el número uno. Un saludo para los de Florida, para los de Chicago, para los de Yuctan, por los de Ayigua, también por los de México, Cuernavaca, Chicago, y Durango, Zacatecas, Veracruz, y San Luis Potosí. Y también les vamos a mandar un saludo a la familia, Ibarra Rangel, y también a Gerardo Villanueva Telles, que nos traiga leña para bañarnos. Y cada ocho días en punto, de las once de la mañana, estamos con mi tocayo, aquí transmitiendo, y también los domingos se les invita, a las peregrinaciones de la Virgen del Rosario. Él me va a contar la historia, cuántos años bailó de tigre, él me va a contestar lo del año. A ver, cuéntame la historia de lo que bailó. Claro que sí, Chavita, pues, qué bueno que me estás diciendo al respecto. Chavita, en una pequeña entrevista, ¿cuántos años ya tienes saliendo de tigre? ¿Qué es lo que te apasiona aquí en el municipio de Cueneo? ¿Cuáles son tus fiestas patronales favoritas? Y realmente, ¿cómo te sientes en ser participe de aquí, del canal de Revista Cueneo? Cada año este, le mando un saludo a mi primo Jorge Ortiz Hernández, el hijo de mi tía Araceli. Él me enseñó a bailar desde niño, antes del día de la capilla, el día desde chiquillo que me perdí. Me encontraron, pero le doy gracias a la Virgencita del Rosario, por el esfuerzo que todos estamos aquí, todos los tigres, todos los capitanes de Francisco Delgara, de Onofre en Paz Descanse, y de Luis Herrera, que es la chunga. Les mando su saludo de todos ellos, desde el cielo, y con muchos años es la historia, fíjense la historia de Chavita, cómo baila, cómo participa, y cómo le hace. Muchas gracias Toca, y ánimo. Eso. Bueno, seguimos continuando, muchas gracias Toca, de verdad que eres una base muy importante para Revista Cueneo, pues como se dan cuenta, para mí es un honor, es un placer presentarla, porque pues les va a ser la invitación, a todos los televidentes de Revista Cueneo, a todas las personas que se encuentran, en diferentes estados, en diferentes ciudades, en diferentes pueblos, se acercan las fiestas patronales, del municipio de Cueneo, entonces ya estamos en preparativos, de todo este gran evento, que esperamos una multitud, que venga a estas fiestas de Cueneo, y sobre todo, que ella, les haga la invitación, a todos sus clientes, y los que no son sus clientes, para que vengan a probar, esta riquísima birria, adelante Xochitl. Hola amigos televidentes, de Revista Cueneo, y a ustedes, gracias por darme la oportunidad, un placer, de compartir algo, algunas palabras, aunque no sabemos hablar muy bien, pero le echamos ganas, agradecerle a las personas, que vinieron de Santiago a Sajo, que nos visitaron, y esperando que retornen, sus fiestas, su viaje, su viaje, conviene que lleguen a su destino, donde ellos radican, y por aquí los esperamos nuevamente, las personas de por aquí, se acercan a otras fiestas, y seguimos esperándolos, pues los esperamos, a que prueben la birria, pues estamos aquí, para atenderlos como se merecen, muchas gracias, y que pasen un bonito día. Gracias, de verdad Xochitl, ¿se dieron cuenta? Pues aquí ya saben, Xochitl está establecida aquí, junto a la fuente del agua, por cualquier información, que quieran venir a probar su birria, o quieran algún evento en especial, vengan con ella, ella les va a dar una mejor explicación, y les va a dar un mejor surtido, y un mejor precio. Gracias Xochitl. Como se dan cuenta, televidentes de Revista Cueneo, pues aquí estamos, con mi grandísimo, y queridísimo, amigo El Pelón, que todo el mundo lo conoce, aquí establecido, en la Plaza del Canario, a un lado de la Camelina, pues como se dan cuenta, pues yo vengo, a dar, las gracias, con él, junto con él, perdón, a todos los televidentes, de Revista Cueneo, que han seguido, ya por, algunos añitos, ya vamos a ponerle, algunos años, que ya Revista Cueneo, se implementó, ha estado creciendo, gracias a ti, gracias a tú, que estás ahí, detrás de cámaras, muchas gracias, por apoyar el canal, muchas gracias, por apoyarnos a nosotros, a Rafa Ceja Madrigal, a Chavita, a Salvador Juárez Bedoya, y a mi amigo El Pelón, conocido como, su rica birria, sus quesavirrias, y la salsa nueva, que tiene ahorita, en estos momentos, pues Pelón, dale las gracias, a todos los televidentes, por estos años, por este tiempo, que nos han seguido, por Revista Cueneo, a todos los amigos, que nos hemos hecho, muchísimos amigos, gracias, yo les reitero, nuevamente, gracias, a los youtubers, que vinieron esta semana, a entrevistarme, a saludarme, a todas las personas, que vinieron, del DF, de California, de Guadalajara, de Querétaro, de Celaya, de Guanajuato, de Pachuca, de Toluca, este, de la Ciudad de México, gracias, gracias, por tomarse, ese, hermoso gesto, de venir a, tomarse una foto, conmigo, de venir a saludarnos, no solamente conmigo, también con mi amigo Pelón, pues adelante Pelón, dale las gracias, a todos sus televidentes, de Revista Cueneo, a todos sus clientes, que han sido, su preferencia, de, en su negocio, de venir a probar, su birria, de venir a saludarte, y sobre todo, pues a felicitarte, por tu rica comida, adelante Pelón, muchas gracias, por ahí, a la amiga Chaveta, ya por ahí, les dijo todo, lo que yo quería decirles, ya se los dijo él, adelante, agradecerles, simplemente, pues a toda esa gente preciosa, esa gente, que se ha tomado el tiempo, de estarle picando, ya su teléfono, lo estamos viendo por ahí, en su pantalla, muchas gracias, por haber venido, a probar nuestra comida, que se hayan llevado, un buen sabor de boca, eso nos satisface, a nosotros, y quiere decir, que pues que estamos, haciendo las cosas bien, esperemos no fallarles, y darle las gracias, a todos los que han venido, como lo dijo Chavita, a todos esos youtubers, que están por ahí, pues síganse suscribiendo, para que sigan viendo los canales, y así mismo, nosotros podamos darles, una mejor atención, y ya al suscribirse, nos ayudan a nosotros, ayudamos a, a nuestro amigo Rafita, por ahí, de ustedes que nos están viendo, detrás de cámaras, también por ahí, un saludote, y un abrazo fuerte, vamos a enviarles un saludo, por allá, hasta al DF, también, al Estado de México, también, que por ahí nos dejaron, para la familia, Méndez Pedraza, del Estado de México, de la familia de Rolas, por allá mis amigos, les prometí, que les iba a un saludote, pues por allá está, un saludo, y un abrazo fuerte, y esperemos que pronto regresen, y poderles atender, de una manera, favorable, de una manera buena, para que ustedes vengan, y prueben la comida, y lleven un buen sabor de boca, para donde ustedes vayan, y que este canal, siga creciendo, por ahí comentenles, suscríbanse, y echarle ganos para adelante, muchas gracias, a todos los que vienen, por allá de Estados Unidos, y que sigan viniendo aquí, a nuestro pueblo bonito, nuestro pueblo querido, para nosotros, atenderles bien, y que vean, lo que estamos haciendo nosotros, algo bueno, suscríbanse, también ustedes, que están en Estados Unidos, y no se queden con eso, para la familia Ruiz Guillén, que están por ahí, en el Estado de Washington, a la familia Ambriz, también de por allá, un abrazo fuerte, para todos ustedes, saludos hasta el Norte Carolina, también por allá, para Iceboro, también, un saludo, para los de La Cañada, por ahí estamos, mis amigos, viendo el canal, suscríbanse, les digo, les repito de vuelta, los esperamos, con los brazos abiertos, aquí en Coineo Michoacán, les saluda, su amigo, Tacos de Birria, El Pelón, gracias Pelón, de verdad, pues muchísimas gracias, como siempre hemos comentado, para nosotros, es un honor, y es un placer, entrevistarlo, y siempre, mandando sus saludos, también, porque pues, es parte de Revista Coineo, es una base muy importante, ya con el paso del tiempo, con el paso de los años, Peloncito, vamos a seguir, mandando saludos, muchas gracias, hasta luego, que les vaya muy bien, cuídense, bueno, mi nombre es Emma Lagunas, y les estoy mandando, un corto saludo, a todos los que están, ahorita, allá, en la Unión Americana, este, especialmente, para, Carlos, de Tinguitiro, este, Brian, que están trabajando, y, yo creo que me van a estar esperando, pronto, nos vemos allá, un, especialmente, también, un corto saludo, para, Carlos, Carlos, Carlos Chávez, él se encuentra, en, Hayley, y, para toda mi familia, que ojalá, y nos estén viendo allá, este, para, para toda la gente, para toda la gente, para toda la gente, este, también, para, este, trip, trip, para los que trabajan, en el este, en Cicua, de los árboles, se me olvido ahorita, pero, Titos Tri, Margarita, este, para, para Noemi, Margarita Arteaga, este, para, saludos, para mi amada, Machayo, para mi compadre Efraín, para Chayito, para sus hijos, para toda la familia, Gil, para toda la familia, Gil Juárez, de, de, de parte, de su hija, Emma, también, saludos, para mis hermanos, que me consideran, como mis hermanos, los hijos de mi Machayo, también, les mando saludos, a todos los que me ven, a todas, a todas mis clientas, de por allá, que, espero que estén bien, y pronto nos vemos allá, hasta luego, y hasta pronto, adiós, gracias, un fuerte saludo, a mi queridísimo, amigo, Rolando Pedraza, que vino a entrevistarme, como todo un youtuber, también, él, por ahí les encargo, que lo sigan, porque realmente, él es un amigazo, aquí de Coneo, y es muy profesional, entonces, saludos, para él, y toda su queridísima familia, quiero mandar saludos, para Héctor Méndez, y Doña María Inés, Pedraza Juárez, de sus hijas, Maro, Pati, que vinieron a Coneo, un fuerte saludo, para todos ustedes, recuerden, les mando muchos saludos, al estado de Airajo, que me dicen, chavita, mándanos saludos, para Marcy, Nampa, Calwer, Airajo, Pellet, Ontario, Oregon, un saludo a La Cuata, un saludo, a todos los panaderos, del Ontario, Oregon, por ahí se les manda saludos, también les mando saludos, muy cordiales, para mis tíos, Andrés, y Victoria, que andan, en la Florida, de paseo, de parte de sus hijos, y nietos, y nietas, que se la pasen, de mejor maravilla, allá en Florida, para Andrés, allá en Florida, y Victoria, saludos, también seguimos mandando saludos, para toda la familia, Arteaga Gómez, que radican, en la ciudad de México, en la colonia, Cuauhtémoc, Cuauhtémoc, Barrio Alto, saludos para todos ellos, gracias, gracias por seguir a Revista Cuneo, saludos para toda la familia, que radican en la Unión Americana, Arteaga Gómez, fuerte saludo, para todos ustedes, adelante con los saludos, hasta Florida, adelante amigazo, allá para mi guti, y para mi barbón, y para mi hija, para Carolina, del norte, y para California, Palmero Gallo, te están escuchando, te están viendo, Sí, Palmero Gallo, está allá en California, ¿de qué familia? Pues mijo, pero de qué familia, de los López, eso, de la familia López, saludos, para toda la raza, eso, gracias, adelante, ahí estamos, ¿qué tal, televidentes de Revista Cuneo? Muy, muy, muy buenos días, a todos los que nos ven, televidentes de Revista Cuneo, como se dan cuenta, aquí estamos en la cancha, donde muchas personas, vienen a hacer sus compras, vienen a obtener, las cosas, que necesitan, aquí en el Ayuntamiento de Cuneo, tenemos unas personas, que pues están despachándolas, de mejor manera, les mandan un grato saludo, a toda la gente, de la Unión Americana, y también aquí en el Estado, de Michoacán, manda saludos, primita, y explica, un poquito, en las ayudas, de estas despensas, o de esta vendimia, que tienen aquí en la cancha, municipal de Cuneo. Hola, buenos días, este, por aquí estamos, este, ofreciendo un servicio, del Estado, este, vendiendo despensa, a todas las personas, que, que nos estén aquí, este, recibiendo, estamos vendiendo ahorita, productos sueltos, este, en el DIF, también estamos vendiendo, despensa, para toda la gente, que, que guste ir a comprar, saludos. Muchísimas gracias, de verdad, se dan cuenta, que estas personas, vienen a hacer sus compras, gracias, al ayuntamiento, que ayuda, a estas familias, que en realidad, necesitan, de su ayuda, gracias, seguimos continuando, con más transmisiones, recuerden, sigan esperando, más actividades, más transmisiones, de Revista Cueneo, y vamos a darle, Rafita. Televidentes, de Revista Cueneo, para nosotros, es un honor, transmitir, estos saludos, aquí, en la plaza, donde está, enfrente de la presidencia, que es una de las plazas, muy conocida, aquí, en el municipio, de Cueneo, pues, muchísimas gracias, estamos haciendo la toma, aquí en el kiosco, que este kiosco, tiene mucha antigüedad, que tiene mucha resonancia, y sobre todo, chicos, televidentes, de Revista Cueneo, señoras y señores, niños y niñas, personas mayores, de la tercera edad, miren nomás, qué bendición, qué lujo, qué placer, de poder estar transmitiendo, estos saludos, aquí, en el kiosco, en el municipio de Cueneo, frente a la presidencia, de Cueneo Michoacán, saludos, para toda la familia, Andrea Pérez Castellón, que radican, en la Unión Americana, en el estado de Florida, de parte de su hija, que los quiere mucho, saludos para todos ustedes, saludos, para todos los Juárez, para Gilroy, Salinas, Margan Hill, Hollister, y Oxnard, y la Jodiagüita, Michoacán, saludos, para todos ustedes, a todos los Juárez, recuerden, el apellido Juárez, es muy amplio, y saludos, a todos los que se encuentran, en la Unión Americana, tanto aquí, en el país de México, sin contar, en nuestro hermoso, y maravilloso, estado de Michoacán, saludos, para todos ustedes, donde quiera que se encuentre, los Juárez, muchos saludos, para todos ustedes, también, saludos, para mi tío, Nico Orozco, de Cueneo Michoacán, Rolando Pedraza, Orozco, de Cueneo Michoacán, gracias, Rolando, sigue echándole, muchas ganas, vas, ya vas, por muy buen camino, te mandamos, un fuerte saludo, de parte de Revista Cueneo, y échale ganas, aquí estamos, para apoyarnos, todas las personas, que anden, con una cámara, que estén, con un, con un celular, que estén, con algo, de grabación, saludos, para todos ustedes, saludos, a todos los que se dedican, a hacer eventos, de jaripeos, a todos los que se dedican, a hacer cualquier evento, que sea dispuesto, o disponible, con una cámara, con un celular, saludos, para todos ustedes, saludos, para todos los youtubers, échale ganas youtubers, ya saben, siempre somos hermanos, andamos en el camino, en una carretera, en un municipio, en un pueblo, en una ciudad, siempre hay que apoyarnos, todos los youtubers, saludos, de Revista Cueneo, ahí les mandamos, sus saludos, un fuerte saludo, para Ana Berta, Sandoval, Mandragón, y familia, de San José, Mendoza, Guanajuato, un saludo, a toda la raza, que nos ven, allá en Guanajuato, Romita, sin contar, todo, todo por allá, va solo, sin contar, todos los lugares, de Guanajuato, saludos para todos ustedes, a todos nuestros seguidores, también mandamos saludos, a todas las personas, Sensei, Serafino, Ortiz, instructor, de Aikido, Arte Marcial, un fuerte saludo, recuerden, que los deportes, son muy bonitos, hay que seguir apoyando, a todos los deportistas, a todos los que hacen Kung Fu, Karate, King Boxer, también boxeo, un fuerte saludo, también a todos los atletas, que se dedican a correr, a brincar, a obstáculos, recuerden, un fuerte saludo, Monster Race, Carrera Monstruo, sigan apoyando, a nuestro queridísimo, amigo, el PRI, sigan apoyando, esa gran causa, a todos los deportistas, pues muchísimas gracias, a todas las personas, de artes marciales, de defensa personal, saludo para todos ustedes, sigan apoyando, el canal, a revista Coneo, pues como se dan cuenta, televidentes de revista Coneo, seguimos mandando más saludos, gracias por, suscribirse al canal, por hacer apoyo al canal, y sobre todo, darnos un like, a revista Coneo, es muy padre, gracias, gracias a ustedes, estamos creciendo, saludos, al grupo de adultos, y niños, Salamanca, Guanajuato, saludos para todos ustedes, saludos, al estado de Puebla, también un fuerte saludo, que tenemos muchos seguidores, ahí en Puebla, también Oaxaca, también Veracruz, y también sin contar, el estado de México, saludos, Marabatío, maravilloso, algo así, les entendí, saludos, al tío Héctor, Méndez, tía, Inés Pedraza, de Ecatepec, un fuerte saludo, a toda la gente de Ecatepec, suerte para todos ustedes, saludos, para Valdomero, Pedraza, Juárez, y Adira, en Ecatepec, un fuerte saludo, a toda la gente de Ecatepec, saludos, para Pati Orozco, que radica, en Gilroy, California, saludos, para todos ustedes, recuerden, saludos a Los Baños, a Fresno, a San José, a Sacramento, saludos a toda la gente, que nos está viendo, por el canal de Revista Cueneo, seguimos mandando, los fuertes saludos, a toda la gente, saludos, al municipio de Cueneo, a toda su ranchería, no recuerdo, a veces los nombres, pero saludos, a toda la ranchería, desde Manza, desde el Cuatro, desde las Piedras, desde la Puerta de Jaripitiro, hasta allá, del otro lado, también un fuerte saludo, a toda la raza, del municipio de Cueneo, recuerden, la cañada Petrória, Cipiajo, el Cobrero, sin contar, Tinguitiro, sin contar, el Trasval, sin contar, Matujeo, un saludo, a toda la gente, de Comanja, también, un fuerte saludo, también, a toda la raza, que se encuentra, allí, del lado de Bellas Fuentes, también, Agua Caliente, el Chirimoyo, Tacaro, La Cofra, Kencio, y sin contar, también, por ahí, a mi buen amigo, el Texas, los dos Texas, el Texas de Kencio, un fuerte saludo, el Texas de La Cofra, y también, a la Cieneguita, un fuerte saludo, para todos ustedes, un fuerte saludo, a la raza, que se encuentra, allí, en Montana, también, en Canadá, un fuerte saludo, échale ganas, sé que anda mucha raza, del municipio de Coneo, de Guaniqueo, allí, en Canadá, un fuerte saludo, para todos ustedes, saludos, para César García, y para toda la familia, que radican, en Norte Carolina, saludos, para Inés, Oropesa, y toda su familia, gracias, a la familia, Ramón Rangel, a toda su familia, que radican, en el estado de Airajo, de parte de toda la familia, Rangel, Oropesa, saludos, saludos, para Jaime Vega, Arteaga, de parte de sus hermanas, que lo quieren mucho, que radica en Chicago, saludos, para la raza de Chicago, saludos, para toda la familia, Melania, Elías, José, que radican, allá, en Airajo, de parte de sus hermanas, Berta, Consuelo, Vega, saludos, para todos ustedes, saludos, para Pillo, Ávila, que radica, en Canadá, de parte de toda su familia, que les dije, fuertes saludos, a todos, ahí en Canadá, un fuerte saludo, también para todos ustedes, saludos, muy especiales, para su tía, Ángeles, Vega, que la quiere muchísimo, su primo, Carlos, que los adora mucho, que radican en California, un fuerte saludo, a la cuñada, de mi queridísimo, amigo, Chema Barriga, a sus hijos, a sus hijas, que dice, que los quiere mucho, un fuerte saludo, que le sigan echando ganas, y que sigan adelante con su vida, que los adora y los quiere, un fuerte saludo, pues concluimos, esta transmisión, hoy jueves, día primero, de agosto del 2024, sigan esperando, más actividades, siganse suscribiendo al canal, y sobre todo, esos miembros del canal, sigan, sigan, esperando más aportaciones, y los que no son miembros del canal, háganse miembro del canal, y verán que se van a divertir, porque tenemos más actividades, en el día lunes, que es donde se realizan las transmisiones, para los miembros del canal, ahí les deja Rafita la información, cómo se pueden hacer, miembros del canal, cómo suscribirse, y recuerden, un fuerte saludo, de parte de Salvador Juárez Bedoya, a su servidor, mi amigo Rafa Ceja Madrigal, y sigan, sigan esperando, más actividades, de parte de Revista Cueneo, y échale Revista Cueneo, y sigan, chau, y sigan, chau, y sigan, ¡Gracias! ¡Gracias! Los muebles de Perón ¡Muy bien! ¡Excelente trabajo aquí! ¡Muy bien! ¡Ánimo! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!